. . . . . . ¿Cuál era la contraseña? . 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 Cuando vamos a hacer buen principio no haces. Principio, principio. Principio. Principio, principio. Principio se hace siempre cuando se juega. Está dando daño. In situ. A darlo, a daño. Ah si esta bien. In situ. In situ. Ya. Ya. ¿Listo? Ya, 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 ya. Dale, dale, dale. ¿Le tomamos la captura? Si. Gracias. Pueblen ahí. Ya, 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 ya. 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 Hola. flavours. Ya. Diceño. Siguiente. Ya. 59. Mira todos menos. Ah no. Ya. Ya. La 10. La B. La 11. La B. La 12. Política Pública. Ya. La 12. C. Juanito. Si. La 2 en la C. Juanito, ¿puedes regresar a la primera pregunta? Esa pregunta me falta. La C. La C. Sube, sube. Sube, sube. Ya. 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 Y ya. Ya. La B. Ya está. Doy. Siguiente. Ya. Estoy. Sí. Pepe. Sí. Te estás en el café bonito. No. Ya está. Veo. Ya. Siguiente. Vamos. La 13 ¿Qué está pasando desde ahí? Ya La 14 ¿Qué es ahí? Exito, in situ No No Doble, todo minúscula y doble ahí Gris Gris, gris bonito Ya sabes como las gris Ya Ahí, ¿Cuál es? ¿Cuál es ahí? ¿Cuál es ahí? La 16 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 Derogatoria 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 La 16 Derogatoria ¿Cuál es la 17? Es el ciclo, ciclo, ¿no? Para que yo no sabía dónde estaba, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Además, el ciclo. Ciclo, nuevos ciclos. Etapas, etapas. A ver. A ver Juanito, la de las etapas de vías públicas, sube, sube. Ya. Pesadera. Hay que formarlo ahí. Oírnos. Ahí pone, gestión. Ya. Implementación. Diseño. Evaluación de impacto. ¿Cómo? Evaluación de impacto. La única es la gestión de las instancias químicas. Sí. Evaluación de impacto. La última es gestión de las instancias químicas. Pasa de la gestión de las instancias químicas. Sí. La 19. A ver. Sí, sí, sí. A ver, la ve, la ve. Ya. La ve. La ve. Sube arriba para tomar la captura. Sube más arriba para tomar la captura. Para que sirve el control. La última, la última. Ya. Ya. La última es junto. La ve. La. La, la se. Eh, de todos. Para controlar. Para controlar. Para controlar, la se. Ya. La se. Se quedó otra vez colgado Igual que la mía Por eso es que saco Ya termino todo Le pongo enviar todo y terminar Ya voy a ver Enviar todo y terminar Más claro lo llegamos dando entre el grupo mismo para que nos ayuden Porque ahorita ya se nos va a terminar más Pásala como en la Ya les paso ya Es que de aquí ya nos vamos a avanzar ya Tenemos que hacer lo que faltan Y ahora nos falta Ahí está la nota Ah pues Derrematorios, derrematorios no está ¿Dónde está el documento? No, no sabes dónde está En el documento No, lo que yo No sé ¿Por qué es? ¿Quiere? No sé No sé Así sale A mí me salió Ay, mandé ya las capturas Ay, mandé ya las capturas A mí me salió No, no ¿Cómo vas a ser quieto? No No Ya me salgo ¡Gracias! No tengo tu credencial o de allá vas a entrar a tu cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!